En seguridad, nosotros hemos tenido logros concretos. Reducimos a la mitad con ese trabajo con la policía, en 48% el robo de celulares en los primeros tres meses. Reducimos en casi 30% el robo a comercio. En 20% el hurto a personas. En 15% los homicidios. En 14% el hurto a residencias y hasta en 8% el hurto a bicicletas. Con ese trabajo conjunto entre la policía y la secretaría hemos identificado los 750 puntos de mayor criminalidad en la ciudad y los hemos intervenido. Y los intervendremos cada vez más con limpieza, con más iluminación, con más policía, con cámaras. Desarticulamos, la policía desarticuló más de 40 bandas, dándole especial prioridad, como lo habíamos dicho en la campaña, a las bandas que tengan alguna vinculación con la venta de droga a nuestros niños. Hay más de 10.000 delincuentes que han sido capturados en estos primeros tres meses.